hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos con la segunda parte de la guía primeros pasos para trabajar para empezar a trabajar en internet ya tengo una primera parte donde hay cinco consejos el día de hoy daremos otros cinco y posteriormente iremos ampliando esta información para que podáis tener pues cuanta más cuantos más datos y consejos y trucos que podéis empezar a aplicar mucho mejor ya que si hacemos las cosas de forma más organizada vamos a tener no vamos a dejarnos nada por el camino y vamos a explorar todas las opciones para crecer de una forma mucho mejor el primer consejo del día de hoy es el no tener miedo a equivocarse nosotros somos nuevos estamos comenzando y estamos como he hecho los primeros pasos las primeras veces que hacemos algo seguramente la mayoría de los casos nos podremos equivocar pero si no damos esos primeros pasos nos equivocaremos y no sabremos cómo arreglar solucionar y mejorar todo eso que hemos hecho ya sea pues a la hora de elegir qué negocios trabajamos a la hora de ver cómo manejamos nuestras redes sociales y cómo nos enfocamos a la hora de darnos a conocer si creamos una página web como la creamos que hacemos todo eso es importante dar pasos si tenemos una idea ponerla en marcha que nos equivocamos como he dicho la mejoramos la cambiamos y la mejoramos para que en este caso tener mejores resultados probar investigar y no tener miedo a equivocarse el segundo consejo del día de hoy es crearse redes sociales y publicar todos los días esto es básico nosotros tenemos unas redes sociales donde podemos tener potenciales usuarios que puedan ser seguidores de nuestro trabajo o de lo que nosotros estamos pero que estamos pendientes de si están pendientes de lo que hablamos de qué recomendamos y qué consejos les podemos dar facebook twitter instagram pues todas estas redes sociales nosotros nos sirven para poder promocionar nos para poder digamos crear lazos en entre otros usuarios crear una comunidad que vaya en base a tu proyecto y en este caso es importante estar todos los días pues utilizando las y publicando en las redes sociales ya que si estamos activos la gente va a querer saber que le estamos contando cada día las redes sociales como en cualquier otra cosa en este mundo de dinero por internet o del marketing al principio siempre va a ser un poco más complicado ya que los inicios no van a ser tan satisfactorios como nosotros nos gustaría que fuesen pero siempre es importante poco a poco crecer ya que esta es una de las bases y principales principales para poder crear una buena comunidad que esté pendiente de lo que le aconsejas de lo que les cuentas alrededor de este mundo de ganar dinero por internet el tercero el tercer consejo es busca y trabaja en negocios gratuitos esto es muy básico a la hora de cuando somos nuevos y no queremos invertir estamos iniciando nos y simplemente queremos tener nuestros primeros pagos y en este caso hay infinidad de negocios en internet que son gratuitos yo por ejemplo en mi página en llena tus bolsillos puntocom tengo la 98 por ciento de las páginas son gratuitas y lo que os aconsejo es siempre que busquéis y trabajéis si estáis nuevos si no queréis poner dinero de vuestro bolsillo hay muchísimos negocios que están pagando algunos bastante bien lo que más aconsejo siempre son las encuestas pero explorar todo tipo de páginas para saber qué es lo que mejor los mejor beneficios os puede dar y qué es lo que más os interesaría enfocar os así que yo siempre cuando somos nuevos buscar y trabajar negocios en los que nos paguen de forma gratuita el cuarto consejo es apuntar en un cuaderno nuestras preguntas y dudas esto se hace siempre para ir en beneficio nuestro a mejorar adquirir conocimientos que nos sirvan para en un futuro empezar a aplicarlos y digamos saber mucho más nosotros tenemos un cuaderno cualquier duda y cosa que no entendamos o que no sepamos cómo se hace lo anotamos y en otro día o minutos después nos dedicamos a buscar esa información nos nos adquirimos ese conocimiento y esto nos ayuda a que las siguientes veces que nos sirva sea que nos se nos plantea delante la misma situación la solucionemos de forma más rápida y con ese conocimiento ya adquirido así que es importante en un cuaderno cualquier duda apuntarla para poder resolverla pues como he dicho ese mismo día o días después y el último consejo del día de hoy es mirar vídeos o publicaciones de otras personas esto es básico y también va un poco enlazado con lo anterior porque nosotros mirando vídeos y publicaciones de otros usuarios vamos a aprender vamos a adquirir información que a lo mejor no teníamos en cuenta o que no son o que no conocíamos esto es básico cualquier vídeo de youtube cualquier publicación a través de una página web o blog nos puede servir para tener datos y saber cómo se hacen algunas de las cosas y cómo funcionan otras esto es también otro consejo que es bastante importante ya que nosotros durante este proceso al menos en los primeros pasos y también a lo largo de todo el recorrido vamos a tener que ir formando nos vamos a tener que ir aprendiendo adquiriendo conocimientos y este este consejo enlazado con el anterior es una combinación para que nosotros tengamos esa información que necesitamos y que poco a poco cada vez necesitemos menos y menos formarnos y más enseñar a otros usuarios espero que en este vídeo de hoy estos cinco consejos os hayan ayudado y servido a empezar a aplicarlos como siempre digo cualquier duda o sugerencia me la podéis dejar en los comentarios como he dicho también espero que os haya servido que empecéis a aplicar cada uno de estos consejos que realmente merece la pena hacer las cosas bien para luego obtener unos resultados que sean buenos me despido desde aquí nos vamos viendo en siguientes vídeos y publicaciones aquí en llenas tus bolsillos adiós